Hola Leila, vengan para este lado, entonces, bienvenida Leila, vamos a ver si son pacientes críticos o... Sí, lo que estoy viendo es que tiene varios problemas, no solo el problema del doblado, pero bueno, vamos a tratar de... De todo se aprende, por supuesto. Primero vamos a empezar a doblarlo, después podemos empezar al recambio. Lo prometido es deuda, el miércoles pasado dijimos que íbamos a aprender a doblar ropa interior y organizar los cajones que son muy difíciles de organizar, realmente uno tira... Sí, exactamente, el problema es con el cajón que uno tiende a decir, ah, son 3 o 4 bombachas, los calzoncillos, que los voy a estar ordenando, abrís el cajón, tirás todos acá, es como que uno no le presta mucho la atención a eso. Pero habría que hacerlo. Claro, la facilidad de los organizadores, como acá les traje varias opciones, la facilidad del organizador es que uno puede ver inmediatamente qué es lo que tiene, como decimos siempre, y además cuando guardamos ya nos invita a poner uno en cada lugar. Claro. Tengo pacientes críticos que me han empezado con el orden a poner dos en cada lugar. Antes que nada, vaya y pase. Después hay que ir afinando un poco la mano, pero antes que nada, vaya y pase y la verdad que han resultado, hemos tenido muy buenos resultados. Perfecto. Bueno, ¿te parece que comencemos por los hombres? Comenzamos por los hombres. Que suelen ser un poquito más complejos que las mujeres. Exactamente. Pero son más exquisitos que las mujeres. Por eso les traje los organizadores estos que son como de tela y con una estructura rígida para los hombres, los prefieren más, además las prendas de los hombres generalmente son más grandes que las de las mujeres. Claro. Entonces necesitan más espacio y estos tienen diferente cantidad de divisores. Este para las medias, ahí te muestro, y este para los calzones. Los calzones de mi abuelo no entran ahí. Que está muy bueno, que está muy bueno. Si los dobla, paquetito, entran. Después vamos a hablar del tema boxer y slip y vamos a entrar en detalle. Pero si te parece, vamos a aprender a... Ah, ya tenías uno. Yo acá tengo uno. A cómo se doblan los boxer, es decir, el yorkcito. Boxer. Boxer. Ale, por favor, primer plano. Muy bien. Llega, llega. ¿Se ve? A ver. Sí. ¿Se acuerdan que hablábamos del rectángulo el otro día con las remeras? Volvemos a lo mismo. Rectángulo. Bien. Al medio. Cintura. Cintura para adentro. Para adentro y el paquetito. Muy bien. Y ahí lo doblamos. Paquetito. Perfecto. Y queda todo prolijito. Y esto es lo que queremos generar. Me gustó el niño Kevin. Muy bueno esto. Lo que está bueno de esto es poder ir también categorizándolo por color. Antes éramos las mujeres las que... No, 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 no. ¿No decís que guardan por color los calzones los hombres? ¿Sabés por qué? Porque ahora se ponen los pantaloncitos estos corte chino. Ah, que se ve. Que se marca, que se ve. Se pone... Es verdad, es verdad, es verdad. Mirá Martina. Es una demostración. Es increíble como... Me encanta igual, eh. Me encanta. Sí, sí, los hombres están prestando más atención que las mujeres en algunas cosas, los pañuelos. Juan, nosotros ya no usamos más pañuelos de tela. No. Me he encontrado con un montón de organizaciones que me dicen, no, por favor, quiero un organizador solamente para los pañuelos. Gente, por Dios, pañuelos de tela. Toma para vos. Muy bien. Pará, medias para hombres. Medias para hombres. A ver, esta es la... Y si usted lo pone en su gaveta, va a poder sacarlo con esta manija. En su gaveta. Muy bien. Muy medias. Fácil. Eso es todo nuevo, que es poco de dulce. No pasa eso. Sí, pasa esto. Sí, pasa esto. Lo único que hay que hacer es acomodar la media cuando la sacás del lavarropa. La media cuando la metes en lavarropa siempre del lado de afuera. Me imagino que nadie hace así y se saca la media al revés. Del pie. Bueno, ponele. Del pie. ¿Para adentro? Para adentro. Yo uso la técnica dos dedos, es más fácil. Ah, mira qué bueno. Ahí está. Listo. No le damos vuelta al elástico, no hacemos un bollo con la media. No se mete todo para adentro. Porque se deforma toda la media. El elástico se deforma. Es verdad. Ahí queda. Y mirá lo prolijito que queda, ¿eh? Miren qué bueno. Lo estoy levantando y no se cae nada. Miren qué perfecto queda. Esto está perfecto. Me encanta, che. Bueno. Medias de mujeres exactamente igual. Lo que podemos hacer con estas medias chiquitas que son del gimnasio, algunas prefieren ponerlas así para que quede más prolijito. Si no, más que nada por ahí los talones que no se deformen y uno hace el mismo bollito, así chiquitito, al organizador. Al organizador. Yo traje organizadores más chiquitos para las prendas de mujeres, como pueden ver, transparentes, porque sí, las mujeres somos mucho más exigentes que los hombres en eso. Entonces lo que hice fue traer estos organizadores. Me encantaron. Mirá, negra, qué divino. Además... Mirá para las bombachitas. Si uno presta atención, se puede organizar por color la parte de los corpiños y la parte de las bombachas y tenemos los conjuntos visualizados y no tenemos que estar revolviendo si queremos ponernos un conjunto todo. Me encanta. Este para los corpiños la verdad que quedan buenos porque para los que usan armados te quedan bien armaditos, no se están deformando. Armados y no armados. Yo traje incluso hasta deportivos acá para que vean que los tenemos bien categorizados y súper cómodos. Muy buenas. Y las bombachas de mujer es mucho más fácil, obviamente, que todo. Lo que hacemos es doblamos de vuelta el rectangulito y lo que hacemos es con la parte de abajo hacer un paquetito. Mirá. Y era tan fácil. Y ahí te queda el paquetito. Te queda el paquetito. Yo no sé cómo quinta el bombacho, pero... Dale, dale. Tomemos el tamaño de esa bombacha, por favor. Está perfecto. Es muy grande, ¿eh? La señora que está mirando ahí. La señora que está mirando. No, anda. No, sí, mirá. Acá hay un culot, por ejemplo. Un culot más grande. Esto también entra ahí. Lo que pasa es... Sigue siendo chico eso. Lo importante es cómo dobles las cosas. ¿Cómo es el doblado? A ver si aprendió Vicky. Bueno, primero va para el medio. El culot, dijo. Culot. Esto es culot. Va para el medio. Vamos para el medio. Y esto lo metemos... Este tiene la etiqueta. Ahí va la vueltita. Por eso no... Y agradezco a Nadia, a Borda, que te brindó todas las prendas. Paquetito, entonces... Por eso quedó medio deforme por el tema de la etiqueta. Esto me encantó. Prestemos atención, por ejemplo, a estos organizadores que traje para las mallas. Yo aconsejo nunca doblar las tazas armadas. No doblarlas ni encimarlas. Entonces, estos organizadores bien abiertos son súper cómodos. Perfecto. Y estos son pijamitas. Mirá qué bien. Cuatro pijamas te entraron ahí. Cuatro pijamas. Porque la técnica es cómo doblar, cómo los doblás. Como las remeritas, ¿se acuerdan? A lo largo. Las primeras lo doblás. Al centro. Al centro. Y después, bueno, también tenemos la etiqueta. La veo muy atenta a Fer de los Camalotes. Sí, sí. La dama del grupo. Muy buena. Rápido, fácil. Bien. Aplausos para nuestras organizadoras. Muy buenas a los organizadores, por supuesto. Qué lindo esto, Vicky. ¿Y dónde podemos encontrar todas estas maravillas? Para más consejos como este, visita nuestro local Hogar Limpio en Aristóbulo del Valle 6029 o búscanos en redes sociales Facebook Hogar Limpio Santa Fe e Instagram Hogar en Orden. ¿Hay un concurso? Sí. Estamos por invitarlos. En realidad lo que queremos es celebrar el día del Ama, Amo o Ame de casa, como cada uno quiera llamarlo. A menos acepta. Bien. Es el primero de diciembre, así que podemos ir a festejar con los chicos. Qué lindo. La idea es que vamos a hacer la semana del orden y la semana de la casa y del amo de casa. Yo digo que siempre cualquiera puede ser amo de casa. El que tiene ganas de ver su casa bella es amo de casa. El que quiere aportar en casa es amo de casa. Así que, bueno, lo que les propongo es envían a la página de Recreo Diario su lugar más desordenado de la casa. Qué fácil. Y vamos a ordenárselo. O sea, vamos a sorriar. No, Mará, entra a la casa y le ordena. Yo le le asocié. Vamos a poner el servicio. Personalmente. El servicio de Leila. Santi atrás mío y ordenamos. Condiciones las ponemos en las redes sociales. Vamos todos para el plató. Vamos.